Esta bien rica, yo me llevo el monadita Empezaron a comer en casa de Mercedita Allá había arroz continuo y mucha de la gandita ¿Quién será? ¿Quién será? ¿La que trajo la gandita? La gandita esta bien rica, yo me llevo el monadita Échame de esa gandita, echa mucha monadita Pa' pisar, pa' lo extrañar, y una cervecita fría ¿Quién será? ¿Quién será? La que trajo la gandita, la gandita esta bien rica Yo me llevo el monadita Que no traigan los pasteles, ni tampoco morpillita Que yo quiero la gandita, echa mucha monadita ¿Quién será? ¿Quién será? La que trajo la gandita, la gandita esta bien rica Yo me llevo el monadita ¿Quién será? ¿Quién será? La que trajo la gandita, la gandita esta bien rica Yo me llevo el monadita ¿Quién será? ¿Quién será? La que trajo la gandita, la gandita esta bien rica Yo me llevo en Monalita con cita caturriqueña pa' que vaya bomba, bomba puertorriqueña, bomba bomba pa' mí estamos en días de fiesta en todos los hogares Majestad Negra le desea muchas felicidades ¡Eso, compadre! La bomba ¡Ay, qué rica es! ¡Que no bailemos por los tiempos por los depurados pa' que vaya bomba bomba puertorriqueña ¡Bomba! Dicen que la la malla jinka si la cogen por la punta pero más jinka la lengua de estas dos pochincheras juntas ¡Vamos! La bomba La bomba ¡Ay, qué rica es! Me sube ritmo por los pies por los piegulados sacando riqueña pa' que baile bomba ¡Bomba puertorriqueña! ¡Bomba! Bueno, vamos a ver de que la gente desfajarlo ¿Quién se atreve a tirarse una bombita? ¿Viene por aquí? ¿Viene? No me digan o los tiro en medio ¡Vamos a ver!